Sale. ¿Pero por qué yo primero? Bueno, pégale tú primero. Sí, papá, pues allí. Empiezo quedito ya. Como tú quieras. Papi, pues ponte atento. No es de quitarla, ¿eh? No es de quitarla. Ah, no. No, no, no. Ah, perdón. ¡Ja, ja! No me dolió. Después de recibir el chingada. Después de recibir. Ahora voy yo. No es de quitarla. No es de quitarla. Tú ahí aguanta. Es de aguantar el putazo y decir, ja, ja, no me dolió. Venga. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Va, va, va, va! ¿Cómo se dice? Ja, ja, no me dolió. Nada. Ja, ja, no me dolió. ¡Ay! ¡Ay! Ja, ja, no me dolió. Pégale. ¡Fuerte, Chupón! ¡Au! Perdóname, pero... ¡Ja, ja, ja! No me dolió. ¿Dice que la lojito? Esto yo lo jugué con mi carnal el Sergio Sendel y me la peló, papá. ¿Ves cómo te va a quedar la mano? No sea joto, no sea joto. Ja, ja, ja. Chupón, pégale fuerte. No le saques. Somos amigos. Vamos a seguir siendo amigos. ¡Va! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Por mi vida! ¡Venga, venga! ¡Por todos los payasitos amigos, va! ¡Ja, ja, ja! ¡No me dolió! Chupón, deja, deja, continúa el putazo, no lo amortiguo, ¿está alguien? ¡Dáselo! ¡Ah! Quería el macho, ahí está. ¡Eso, chupón! ¡Eso! ¡Caja! ¡No me dolió! Ya, tienes que... No, me vale madres, aunque seas el invitado. ¡Qué bonito! A ver si te puedes hacer para que vean nada más. Niños, niños, esto en su casa no lo jueguen. Sí, juéguenlo. ¡Sí, sí! ¡Ay! ¡Uh! ¡Uh! ¡Híjole! ¡Ja, ja! ¡Ya me lo me duele! Chupón. Échale. Pégale, pégale. Pégale, pégale. Pégale, cabrón, con todo. ¡Final! ¡No! ¡Chupón! ¡Safín, safado y perdonado! Dale. Pégale bien, cabrón. No, no pare la mano, mijo. No pare la mano. ¡Pégale, cabrón! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya! ¡Ja, ja! ¡Ya me dolió! Desde hace rato. No, pero somos hombres o payasos. ¡No!